bienvenidos nuevamente a caballeros cinco soles mi nombre es topaz y vamos a iniciar este podcast capítulo número 20 en solitario y luego se irán sumando algunos miembros de caballeros cinco soles el tema con el que vamos a abrir el día de hoy es muy interesante pero antes de comenzar agradecería mucho si no estás suscrito al canal que dejes tu follow en youtube o spotify donde podrás ver toda la temporada de podcast y también podrás conocer algunos temas interesantes que realizamos de cosas geek de cosas culturales tenemos de todo un poco seguro encontrarás algo de tu agrado sin más preámbulo abriremos el tema de hoy de este podcast hablaremos de ciertos finales que se han dado de series como de hookah terminando el año 2021 y de dexter la serie que regresó con su nueva temporada por así llamarlo vamos a platicar un poquito primero de hookah les gustó el final de hookah suena interesante deja preámbulo a una nueva serie de marvel que se está dando en disney también hay que decirlo abiertamente la escena post créditos pues no dejó nada más que un pequeño bailecito y ya pero qué les gustó de esto obviamente vimos grandes interpretaciones vimos a un king pink el de lo más de lo más esperado que era de lo más importante no vamos a dar ahora sí que la conclusión final de la serie para que la puedas ver solamente estamos hablando de algunas menciones que se dieron hay un poco de spoilers en esto así que si no lo has visto adelanta un poquito este podcast unos 3-4 minutos y podrás continuar tranquilamente sin comerte los spoilers de hookah o de dexter la serie que vamos a hablar también continuando que les puedo comentar sobre hookah pues fue una serie interesante corta navideña algunos lo llamaron palomera por así decirlo pero fue interesante ver una medida más apegada al cómic en el aspecto de la pequeña sordera que se le empieza a dar a al protagonista también el cambio generacional que hemos hablado en los podcast anteriores que son con natasha romano con robert downy jr que dejan sus puestos hookah y está entre pues la enseño a mi nueva sucesora por así llamarlo o a lo mejor le dejan un rato un poco más en en la franquicia de marvel quien sabe que pueda pasar pero creo que hookah y tiene potencial nos ha dado una gran actriz nueva actriz en el sentido para darla conocer en marvel nos dio un villano tan importante que ya vimos en la serie de netflix de daredevil que es king pink su entrada al mcu que era tan importante vimos también ciertos detalles sobre cómo se maneja el post chasquido de tanos y luego de tony stark entonces me interesa mucho el contexto en ese aspecto de que la serie va avanzando y te das cuenta que marvel te lleva en un camino que tienes que ver serie y películas en el película para entender el contexto no obviamente estuvimos shang chi con la película vimos también eternals necesitas tener todo el contexto para entender la generalidad que se viene dando y lo que posiblemente se ve como nueva gran amenaza no se está hablando de galactus se está hablando de pues la invasión que se puede dar alienígena pero pues son teorías para otra otro podcast déjanos en los comentarios si te gustó la serie de hookah y que te gustaría ver más adelante en marvel ya que se ha mencionado que vienen muchos proyectos y que te gustaría a ti que marvel pues incluyeran sus series que se dan poco a poco intercaladas con las de star wars que también lo de tema hablamos de la serie de dexter si no conoces a dexter bueno es un asesino serial que entre comillas es bueno ya que pues mataba a los enemigos como decirlo de la sociedad asesinos seriales que realmente hacían atrocidades él pues los castigaba era como un estilo justiciero pero pues realmente él padecía una enfermedad o algo parecido es una serie bastante interesante que comenzó hace unos años atrás por decir hace unos años pero ya tiene un tiempo determinado tuvo varias temporadas y pues tuvo un final interesante algunos dicen que no fue apegado al libro muchas y rara veces se da que el final de la película sea apegado al libro pero pues no se esperaba una segunda parte no una secuela y de repente llegó loop lot que fue sangre nueva todos dijeron oh por dios regresa el asesino serial que para muchos pues sería un gran fandom con en su momento como con series como el mentalista apareció también dexter y fue uno de los grandes en su momento por ello se le renovó varias temporadas el concepto era innovador en su momento y ahora para las nuevas generaciones fue complicado no darles entender todo el contexto ya que tenías que aventarte un gran número de serie para que pudieras entender cómo está el asunto porque el protagonista está donde está que es lo que ha desarrollado aparece un hijo no voy a entrar más en contexto vean la serie pero al final no gustó para muchas personas no ya que tampoco voy a dar el spoiler tan duro pero véanlo está en paramount plus está la temporada completa pero creo firmemente que le pudieron sacar más provecho al protagonista que era el mismo protagonista de la serie anterior y no le dieron ese toque no iba iba desarrollándose de buena manera y el final no gustó porque lo vieron muy apresurado quizás no se dieron las vistas por así llamarlo la audiencia no fue la esperada y quisieron concluir rápidamente esta primera parte algunos dicen que si puede haber una segunda temporada déjanos en los comentarios tú que crees de dexter si te gustaría saber más si quieres que hablemos más en el canal sobre él puedes estar interesante es una de las series como dije de culto de hace unos años que gustó mucho y pues su intento de regreso no fue tan bien visto para las nuevas generaciones las nuevas generaciones y pues sin pena y sin gloria terminó la primera temporada sin saber si habrá segunda si desperdiciaron al protagonista si los regresos no son tan buenos como esperaban déjanos en los comentarios que esperas sobre eso y que te gustaría saber más de algunos finales de temporada que se están dando de muchas series podemos platicar sobre ello un poquito más en ese aspecto déjanos en los comentarios y pasaremos al siguiente tema que va a ser muy interesante prepárate y continuando en nuestro podcast número 20 ya tenemos de regreso aquí al team caballeros cinco soles se va a incorporar con nosotros deciré cortana cómo estás bien bien qué tal el frito el frito el frito de principios de año edu cómo estás el día de hoy bien 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 gracias ya regresando por aquí precisamente con estos fríos de principios de año que ya no sabemos si o se nos adelantaron o se nos atrasaron o qué pero este clima está muy loco en todo el país efectivamente llueve hace frío hace calor y todo en un mismo día entonces quién sabe pero bueno retomando el podcast vamos a hablar de una parte deportiva del día de hoy es algo muy importante para méxico ya que es un orgullo que una nueva atleta tenga la oportunidad de estar en uno de los abiertos de ciclismo más importantes por no decir el más importante que es el tour de francia hablamos de yareli salazar que estará compitiendo después de 33 años imagínense 33 años que regresa la rama femenil al ciclismo y obviamente al tour de francia platíquenos esa parte cortana sientes algo de pues nostalgia en el aspecto de que no había competido la parte femenil y ahora regresan 33 años después pues si siempre es un honor que méxico participe en cualquiera venta internacional o sea que que vayan nuestros deportistas a dejar el nombre en alto de por el simple hecho estar ahí ya es un logro o sea nada menos nosotros no habíamos estado en 33 años así que pues si esta es la parte chida ver a la bandera ver es la exponerse en otros lugares y mostrar que méxico es chingón en todos los aspectos es siempre va a ser una emoción y un orgullo efectivamente el ciclismo no es tan visto aquí en méxico como el fútbol el básquetbol incluso el fútbol americano pero es un orgullo que una nueva este inspiradora situación logre darse porque yareli dicen que ha trabajado mucho que ha ganado campeonatos estuvo en tokio os hablamos de que ella ha trabajado un gran esfuerzo para que pueda estar en grandes grandes escenarios como es el tour de francia edu como ves esa parte qué tal bueno bien yo creo que bastante bien yo creo que sí lo tiene yo creo que sí bastante merecido después de bueno digo de este como como decía cortan a cualquier exponente del deporte en general en méxico que llegue a estar en algún escenario mundial creo que siempre da algo de orgullo y este y el ver la bandera como ya como está cortan el ver la bandera un día en escenarios internacionales pues que es bastante bastante bonito y yo creo que yareli si se lo merece después de de los accidentes que por ahí estuvo por ejemplo en a inicios del 2020 que en su momento pudieron haberla dejado fuera de las olimpiadas de tokio precisamente digo gracias digo viéndole el punto bueno no gracias a la pandemia que atrasó los juegos este pudo pudo asistir pero si hubieran si se hubieran llevado a cabo en en el 2020 como estaba previsto pues posiblemente con el accidente que que sufrió en en febrero de ese año hubiera quedado fuera efectivamente no algunos no pudieron llegar a la justa olímpica porque el caso de paul espinoza no de la querida paul espinoza que tuvo controversia y ya no pudo llegar a tokio esto fue al revés no ella no podía llegar a tokio por el accidente y llegó a tokio por el retraso no entonces hay cosas buenas por malas ahora sí que siempre hay sol para alguien y luna para otro no en ese aspecto yareli realmente es joven tiene 25 años y fue catalogada en tokio la segunda o quizás la primera y está en competencia mejor ciclista de latinoamérica entonces para hacer obviamente buscando ese nombramiento es impresionante el trabajo que ha hecho les esperemos que le vaya muy bien en verano que es cuando se va a realizar el tour de francia y quizás una medalla quizás algo importante un buen lugar quien sabe que vaya a ganar pero realmente no somos grandes conocedores del ciclismo sabemos que hay muchos accidentes que son varios días de competencia siete días entonces pues ojalá le vaya muy bien y pues siempre es importante hablar de los mexicanos conocen un gran trabajo en el deporte en la cultura en la ciencia y pues ahora sí que ojalá muchos muchos buenos deseos para que vaya y haga un buen papel así exactamente y digo por mucho que esté bueno en este caso en la escudería alemana se me va el nombre la verdad no sé pronunciarlo pero pues de todos modos es un orgullo como quiera no el hecho de que una mexicana sea el hecho de que esté en el equipo que esté que en este caso pues bueno es una escudería alemana la que la que hace la la adquisición la contratación de de el talento de yareli pues bueno le deseamos lo mejor exactamente efectivamente así como checo pérez que está en en una escudería que no es nacional por así llamarlo pero pues es un orgullo cuando se escucha el himno no pasando al siguiente tema del podcast del día de hoy vamos a llegar a un tema bastante interesante tocamos marvel y sus series anteriormente hablamos de hawkeye obviamente la serie que estuvo en diciembre que estuvo interesante hubo unos trivias hubo unas fallas en los trivias el nombre del perrito y todo un relajo que se hizo en los triviamiclanes anteriores de la temporada pues ahora llegamos a boba fett no regresa star wars ese estilo de disney de una serie de marvel una serie de star wars ahorita ya estamos viviendo star wars luego va a llegar moon moonlight que es el nuevo superhéroe por así decirlo que va a llegar con marvel próximamente hablaremos de él aquí en los podcast pero ahorita nos vamos a enfocar en star wars boba fett que te dice boba fett cortana es un caza recompensas ahora ya no es caza recompensas ahora quiere ser el líder sindical de todo un gran planeta entonces cómo has visto la evolución de boba fett pues recordándolo desde las primeras películas que realmente no tuvo participación y poco a poco fue agarrando como que ese crecimiento este está chido sinceramente en lo personal no podría decir que es mi personaje favorito pero un amigo que si ves esto tú sabes quién eres este él es fan mega fan de boba fett justamente por ese desarrollo que ha tenido él no nada más guiándonos en las películas sino también o sea por ejemplo en el especial en el que aparece por primera vez este boba fett en el especial de navidad este como que ahí no sé por qué le agarró mucho cariño yo no he visto ese especial pero el el crecimiento que se ha visto del paso de los años junto con con la audiencia yo creo que es esta toque que le hace a ese personaje en específico este ha envejecido por así decirlo a mucha risa ha envejecido con toda la audiencia o sea lo vimos como el cazarreco pesas chingoncísimo de la trilogía original y después de madrid allá con pancita chelera este un amigo fue fan de eso dice ya puedo hacer cosplay de este cabrón ya no está mamado ya no está mamado yo creo que esa ha sido la magia de boba fett o sea que lo vimos primero como un personaje que no tenía tanto protagonismo y lo vemos cuidando a grogu es como que todo culto y creo que es eso es un buen personaje dentro de star wars eso me gusta efectivamente le dan ese toque a los mandalorianos incluso que él no es mandaloriano porque es la gran controversia no es que él es un clon de jango fett que es su papá o quizás no su papá pero lo vio como su papá el jango fett lo vio como su hijo porque así lo creo vamos a hablar un poquito de la historia de boba fett no hablamos de su crecimiento de todo lo que realizaron en la guerra de los clones que él fue un clon se le otorgó a jango fett él lo empezó a educar obviamente pues le enseñó las malas mañas no porque ya no fue era casa recompensas no entonces pues le enseñó a hacer uña desde chiquito como ves como ves ese aspecto del principio como veías a a jango fett y a boba fett esa relación que se dio de padre y hijo tú crees que star wars en ese momento hablamos de la guerra de los clones hablamos de cómo se fue desarrollando el personaje hasta ahora tener su propia serie en disney realmente crees que ese personaje le veían ese futuro o se fue dando por varias cosas yo siento que se puede dando por por varias cosas en general obviamente de volver a las generaciones que crecimos con lo que llamamos la trilogía original que en este caso pues es la parte intermedia no de la historia completa en este caso y contamos la nueva trilogía este la gente que crecimos con esa con esa con esa con esa trilogía original lo que vimos esa trilogía original y en su momento ya está ya éramos pues si no este adultos si digo si no adolescentes éramos como este niños pre-adolescentes y crecimos más bien viendo esa es el nacimiento de esa nueva trilogía de de la película 1 2 y 3 la amenaza fantasma la guerra de los clones y el regreso de los hijos siento que es mucho él como que el boom que está teniendo ahorita de disney el tocar esos estos temas de añoranza como para generar ese esa atracción hacia los personajes en este caso personajes que tal vez como decía cortana no no habían tenido un crecimiento no habían no se habían dado a notar en las películas tal vez pero que podían haberse desarrollado de una mejor manera que es el caso que se está dando ahorita con con toda la gente de los mandalorianos pero en este caso específicamente con con boba fett que si bien muchos en su momento pudimos haber creído que estaba muerto porque realmente este ahí se ahí se se nos generan las películas que que se murió pero ya ahorita resulta siempre que no entonces ahí también es es esa esa historia ahorita yo siento que puede llevarse a un buen término o a una buena historia precisamente ver el el crecimiento de todo el personaje y si en su momento narran pues como que el tiempo perdido entre la guerra de los clones y y el regreso del que da y que es cuando lo volvemos a ver en al servicio de ya va dejó o sea todo ese crecimiento de ese clon único que se le llamaba el clon que ya no tenía como su hijo este como que estaría padre no ver todo ese crecimiento de cómo cómo se fue dando la creación de 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 boba fett como tal desde el hecho de ver morir a su padre hasta hasta llegar al servicio de de ya va efectivamente vamos a hablar de ciertos spoilers para dar contexto al personaje antes de enfocarnos más a la serie así que si no has visto las películas de star wars y no quieres pues adelántate unos 5 10 minutitos del podcast para que no te vayamos a dar unos spoilers a esos cañones ahorita porque ahí vienen sobre la advertencia no hay engaño retomando un poquito lo que mencionas se habló un poco en las guerras clónicas en la serie animada que está en disney plus ahorita de la vida de la vida que tuvo boba fett cuando pues obviamente falleció su papá a manos del maestro window en la batalla de las guerras clónicas eso lo pudimos ver en la película y pues obviamente como como bien comentábamos o ser le enseñó a hacer lo que él hacía y él era casa recompensa entonces se empezó a mover en el mundo bajo de cursan empezó a hacer casa recompensas poco a poco el chico adoptó ese manejo obviamente no sabemos también hay un periodo largo de años hasta que lo volvemos a ver como bien comentas con ya va de hot y haciendo su casa recompensas y se denominó a un personaje a boba fett en su momento en la primera trilogía como un personaje malo malvado porque se atrapó a han solo y pues este lo quería matar se le dio por muerto como bien comentó edu luego pues resulta que no y hasta ahora se nos explica en la serie cómo sobrevivió no porque luego vimos todo ese comienzo realizado cortan a tú como ves ese aspecto de boba fett antes era malo ahora lo toman como un antihéroe porque ya es una tradición de marvel hablar como si los malos ya no son tan malos venom ya es antihéroe boba fett ya es antihéroe entonces ya nos están quedando los personajes como que los malos no son tan malos y los buenos no son tan buenos ya es término medio todo como ves esa parte te gusta eso de estar cantiflando así y así diciendo pues a ver más o menos más o menos o te gustaba antes que estos eran buenos y estos eran malos como ves ese aspecto sinceramente bueno viéndolo desde mi perspectiva como un adulto te das cuenta que y sacándolo del cine incluso no todo el mundo es completamente malo ni todo el mundo es completamente bueno o sea están reflejando en sus películas una realidad de la sociedad muy cabrona o sea muchas veces los malos si bien muchas cosas que hacen no son justificables como por ejemplo este como se llama el casi matar a alguien en el caso de boba fett tienen sus motivaciones al final de cuentas pues él era su trabajo o sea él no lo hizo por culero lo hizo porque le pagan por su jales era su jales este era lo que sabía hacer por así decirlo este y hasta en cualquier punto cualquier persona tiene la posibilidad de tratar de enmendar con en mandar las cosas el tratar de buscar un enfoque diferente como ahora ya vimos o sea que ya no quiere dejar de hacer que hacer recompensas y convertirse en otra cosa o sea está evolucionando como personaje como lo hace cualquier persona siento que esa parte nos hace mucho más sencillo identificarnos con cualquier personaje de cualquier serie el no todos todos tenemos una parte que decimos al chile soy un ojete o sea y también tenemos esa parte de que soy un fan de dios siento que eso es un buen toque pero tal vez tal vez como niños por este viéndolo como que desde un punto de vista más más inmaduro menos este con puntos como se llama que tal vez se puede se podría confundir en cierto en cierto momento tal vez si debería estar un poco más sesgado el hecho de estos es lo malo esto es lo esto está mal y esto está bien porque siendo sinceros para los niños muchas veces eso termina siendo como un reflejo de cómo ven las cosas pero también en retrospectiva pues también funciona el hecho de que no todos son malos nadie es totalmente malo ni nadie es totalmente bueno pero siempre viéndolo desde una perspectiva analítica de esto está mal o sea puede que haya tenido motivaciones puede que no sea este 100% malvado pero esto en general está mal y esto es lo que se tendría que hacer o es como deberías percibir la situación así que eso está chido o sea Boba Fox lo vimos evolucionar o sea sinceramente cuando yo vi la trilogía original no lo consideré propiamente un villano era su jale o sea volvamos a lo mismo estaba haciendo su trabajo en todo caso quien estaba mal era dar vader y lo ya va a dejar con todo el esmadrito que se traen esos dos este pero pues es que si lo ves de manera como enfocándolo en méxico o sea yo estoy viendo la serie de bofas actualmente y digo pues tatuín se parece mucho a méxico no o sea parece que Boba Fett trabajaba para el narco o sea para el narco de Sinaloa para que tú quieras y pues era su asesino a sueldo o sea si tú lo ves ese enfoque pues si estaba así no entonces si tú lo ves pues el jale no no está tan chido o sea no no es bien visto el jale aquí nos estaremos viendo como que extremos porque en ese punto bueno quién sabe no voy a juzgar los años tampoco no voy a decir nada pero muchas veces es como que por decisión en este caso era lo único que sabía hacer o sea estamos viendo su papá lo crió para hacer un cazarrecompensas o sea es como se llama como si a alguien toda la vida le enseñas a hacer vamos a cambiarlo de género ya no matan gente o sea a alguien que toda la vida le enseñas de repostería todo el tiempo va a estar haciendo repostería va a estar haciendo postres va a ser repostería a lo mejor esa no era su pasión pero es lo único que sabe hacer o sea a lo mejor si le das un punto de elección va a querer hacer otra cosa y va a cambiar a lo mejor lo que haga no va a ser como que lo mejor porque se especializó en algo pero va a intentar progresar me explico ya es su decisión si quiere seguir siendo el de los postres o si quiere ampliar su panorama y ser otra cosa totalmente de acuerdo y a veces uno no tiene elección como bien comentas te toca hacer lo que era tu papá y eso pasa en la vida real no saber abogado pues me hizo abogado soy doctor y pues porque mi papá era doctor mi mamá era doctora entonces eso pues también le tocó a él no su papá era cazarrecompensas pues le enseñó a hacer cazarrecompensas y ahora lo que vamos es en la serie que en donde nos quedamos con el personaje bueno pues él ya ayudó al pequeño grupo que fue la franquicia que salvó star wars dicen muchos grupo el bebé yoda por así decirlo lo salva lo ayuda a salvarlo recupera su armadura y él va a donde más cosa tatuín que es donde cambiaba con ya va dejó ya va dejó obviamente ya está muerto mata al que había quedado en segundo de él y él se queda como el rey como el jefe de los de esa familia que se dedica obviamente pues a las drogas a varias cosas entonces cómo ves esa parte de ahora abogado se tratando de ser el mandamás el jefazo antes era la chichincle y ahora es el jefazo como ves esa parte siento también que bueno en parte lo siento bien precisamente como que el el desarrollo del personaje como que ese crecimiento que le están dando no el querer esperar ahora el pues el líder de del consejo de del lugar el líder de todo el negocio en este caso este siento también que es parte de de darle ese crecimiento ese desarrollo al personaje y que también digo como como comentábamos y como decía cortana no pues muchas veces llegas a identificarte con ciertos personajes en este caso por ejemplo con el personaje este de boba qué en su momento pues uno como persona también de repente llega a tener un cierto crecimiento llámese en este caso pues en el ámbito laboral pues precisamente no de ser el achichincle de ser el de los mandados este por equis oye razón o por por el destino porque tú así lo lograste él lo logró a final de cuentas no efectivamente de hecho al que al que estaba mero arriba y se quedó todo él en este caso en el cargo entonces después a final de cuentas siento que es como darle ese desarrollo y ese crecimiento al personaje que puede desarrollar una muy buena historia efectivamente es el crecimiento para unos malo para otros bueno porque obviamente el fandom de star wars hay que reconocerlo hay gente muy buena pero también hay toxicidad como buen fandom que tiene muchos seguidores hay toxicidad todos dicen no es que me cambiaron al personaje del cómic él era frío calculador asesino y aquí ahorita pues es buena gente se echa sus bromas bueno hay que ver que el tiempo cambia desgraciadamente tus personajes no siempre van a ser la misma persona porque dices era malo en su momento pues a lo mejor tuvo un mal día debía dinero entonces pero ahorita ya está mejor no ya hubo aguinaldo llegó otras cosas se ve más feliz el muchacho no entonces pues así cambia las situaciones algunos no les gusta esa parte hay que mencionarlo también disney que es la franquicia que el poderío que compró star wars pues es más family friendly o sea no te van a poner al mismo personaje que te gustó hace 30 años estamos honestos desgraciadamente así es esto y pues vende no vende entonces no hay manera de cambiar esa parte ahora sí que no vayas contra el sistema en ese aspecto porque el sistema de vales gorro no en ese aspecto técnicamente retomando un poquito para finalizar el tema de boba fett lo que esperas del mundo de star wars obviamente boba fett está encaminado vamos a un final esperamos que se dé una segunda temporada porque empiezan a quedar pocos huecos argumentales no estamos viendo la serie animada de bad bach o lote malo que está dando la parte de la orden 66 y todo lo que pasó después de la primera trilogía por así decirlo la primera trilogía en orden por así decirlo entonces tú ves que star wars empieza a llenar los huecos que antes decías hubo hay un mundo de tantas respuestas ahorita ya no o sea ya se está cerrando mucho bien obiwan y luego viene mandalorian que que esa historia es la que a la gente le encanta por el bebé yoda por el fandom que regresó gracias a eso porque hay que decirlo tú como ves esa parte cortana al achicarse los huecos que esperas para star wars más adelante otra nueva trilogía de las nuevas películas seguir con series tú que ves star wars pues sinceramente yo siento que al terminar como que de llenar los huecos argumentales de la historia en general o sea como que de todo lo que pasó antes de las de las últimas tres películas que sacaron este yo siento que pues da lo que sigue es darle una nueva generación o sea ver cómo van creciendo cómo van envejeciendo inclusive los personajes este que ya vimos o sea vimos que se murió han solo yo los abrigo todos todos o sea pero yo me acuerdo por el el stand up de franco este cómo se llama o sea vemos cómo van envejeciendo cómo fueron progresando o sea que cuál fue por decirse del límite de cada personaje o sea a qué punto llegaron que cumplieron que que se quedó en expectativa este siento que ya y lo que sigue pues sí a lo mejor seguir con las películas para jalar nuevo nueva gente al fandom porque como dicen es la toxicidad de la gente va a empezar con que esas ya no son las de star wars originales a partir de aquí ya es como que espérate pues es que es la historia tiene que continuar y la generación siguiente no tiene que seguir exactamente los pasos de la anterior si bien al fandom original posiblemente sea lo que le guste a lo mejor también les gusta algo nuevo o sea ver ver una una historia que continúa con la historia de los de sus personajes que les gustaron o sea en el universo de de los mismos de que a es que éste fue el nieto de fulano y siguió el imperio de o sea como que la continuación de yo diría que las películas serían una buena opción para eso porque una serie a lo mejor puede llegar a ser un poco más pesada a menos que tengan factores muy chingones como baby yoda que fue lo que jaló a mucha gente porque dio ternura este y cómo se llama y bueno esa parte no sé si a lo mejor yo perdí algo pero si en los comentarios los dejan de grogo de quién es hijo o sea sabemos que de dónde apareció ajá o sea tiene 50 años y lo que quieras pero y los papás pues es parte de la raza de yoda y lo que quieran pero a lo mejor es hijo de yoda eso sería mamá lord sería un giro inesperado de la historia sería un giro inesperado exactamente que bien comentan que los jedis por lo regular sentían el poder de la fuerza y iban a las aldeas a los lugares donde estaban y se llevaban a los niños pequeños como pasó con la soca que fue el aprendiz de anakin que que vas a abrir su serie que salió en mandalorian entonces pasan esas cosas no pero tú como veces se cierre como bien comenta cortana se empieza a ver el cambio generacional no sólo en star wars en todas las franquicias nos duele porque yo en mi caso crecí con la primera con la amenaza fantasma con el ataque a los clones y empieza a ver que los que vi ya no están y los que estaban antes tampoco están entonces y luego dices bueno entonces con quién me quedo y no me caen también los nuevos o sea cómo ves esa parte exacto sí yo siento también que es parte de lo que de lo que comentaba también o de ese crecimiento que se les da a los personajes yo siento que también es un poco lo que decía cortana no el atraer a nuevas generaciones y pues obviamente digo en su momento tal vez como los superhéroes no hemos visto ya tres cuatro cinco spider mans a lo largo de la creación del personaje es como tal en su momento en un spider-man en blanco y negro ahora otro spider-man en los ochentas en una serie de televisiva y luego ya el toby maguire andrew ahora tom holland siento que en ese caso por ejemplo de hay personajes que no se pueden como que mantener para siempre no y es es parte de lo que siento que está haciendo disney en este caso con con estas grandes franquicias o con estas grandes películas o este gran universo que al estar cerrando este y no sólo disney porque bueno realmente por ejemplo disney pues se encarga de todo lo lo fílmico digamos no series de películas pero por ejemplo ya hablando de dentro de las mismas creaciones de de lucas film o de lucas de ellos lucas el los cómicano también nos están cerrando esos espacios de guión por ejemplo este en donde nos nos revelan algo que después vamos a volver a ver en su momento y yo creo que no sé si ahora en la en la serie de de obi-wan o en la serie de asoka pero se nos revela que en ciertos momentos en los cómics se nos está revelando que en ciertos momentos dar vader era consciente de quién era y hay encuentros que tiene precisamente con la soca que yo espero verlo si no en la serie de obi-wan en la serie de asoka donde se dan cuenta y lo vimos en su momento en en rebels en rebels verdad fue donde se dio el encuentro y que en ese momento llega a ser consciente y asoka incluso quiere ayudarlo pero el lado oscuro gana lo vuelve a a transformar y vuelven a pelear pero entonces siento que el el hecho de estarnos dando esos cierres con los personajes como por ejemplo este ya en su momento bueno la muerte de han solo la muerte siento que el cierre de esta trilogía si bien en lo personal igual que a muchos fans no nos gustó está está estas últimas tres películas incluso no nos gustó el cierre que le dieron pues a los personajes principales no al al trío del inicio que en su momento se fue dando que todo el mundo creció con él que todo mundo se identificaba con luke con han solo con leia si bien pues era tratar de darle un cierre a lo que ya se le conoce en este momento como la saga de skywalker este siento que en lo personal bueno digo siendo siendo fan de la saga de star wars no fue un muy buen cierre que se le dio pero siento que eso es parte de lo que están haciendo no dándole el cierre a estos personajes cerrando esos agujeros del guión para tal vez sí con los nuevos personajes un nuevo trío de 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 personajes empiecen a jalar a nuevas generaciones y se pueda dar tal vez sí o sea una una nueva historia dentro del mismo universo pero ya consecuente a lo que a lo que habíamos visto y con las series yo creo que están usando esos pedacitos porque todavía les quedan de de cierres de guión para digo de agujeros de guión para darle ese cierre a ciertos personajes como en este caso es de boba fett o la raza incluso de los mandatorianos de saber hoy o incluso el universo star wars es bastante bastante amplio como para darnos una serie de cada personaje y contarnos de cada raza no cuántas cuántas razas no vivimos en en estas nueve películas simplemente nada más en las nueve películas cuántas razas cuántos planetas cuántas galaxias no se pudieron recorrer y este y que en cierto modo pues pueden agarrar pero siento que están agarrando ciertos personajes que tal vez tuvieron un poco mucho protagonismo de alguna manera o de alguna o de digamos poco protagonismo en las películas sobre en la en las historias como tal pero tuvieron algún algún protagonismo de alguna otra manera como por ejemplo yo te siento que el elegir al personaje de del mandalorian en este caso bueno de los mandatorianos y el personaje de boba y de llango siento que están tratando de recrear el el boom que tuvo en su momento el juguete que nunca existió de de boba fett precisamente no se saben esa historia no tú sí 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 el juguete que nunca existió que realmente era cuando compraban en ese entonces en el 70 y tantos en el 80 los las primeras figuras de star wars que se realizaban que decían hoy con la parte de atrás vas a poder en diciembre recibir el muñeco de boba fett con lanzacohetes y el muñeco de boba fett con lanzacohetes nunca existió nunca existió incluso el molde nunca se realizó pero siempre fue propaganda por así decirlo exacto no entonces siento que que esos personajes como que estuvieron algo de de icónicos o alguna alguna relevancia de alguna manera siento que pueden agarrarse de ahí o están tratando de tomar esas riendas o de esos caminos para pues seguir trayendo gente al al fandom no incluso se está hablando también de de una serie de de los wookies para contarnos toda la historia de esa raza efectivamente incluso también han sacado personajes que no estaban antes tan checados como el de diego luna no que va a ser tener su propia serie y todo ese tipo de historias entonces tú ves que star wars está modificando y la nostalgia vende así pasamos y cerramos este capítulo de boba fett y vamos a avanzar a cerrar el con el tema de honor el día de hoy que es el reencuentro de harry potter prepárense chicos porque se viene todo el fandom del potterhead y de harry y continuando para cerrar con broche de oro este podcast número 20 vamos a hablar sobre harry potter y el reencuentro que tuvieron en este principio de año 2022 los potterheads estaban emocionados fue el fandom con todo regresaron a hogwarts encontraron diferentes situaciones hablaron de pues obviamente lo que pasó en el set las películas ahora sí que la nostalgia al 100% para los queridos fandom de harry potter cómo ves esa parte del bastante bien la verdad yo soy fan de todo en general no pero este no si soy si soy muy muy potterhead la verdad este así como también acabo de decir soy fan de star wars también soy fan del señor de los anillos lo verán por ahí que también en otro de los podcast por ahí nos aventamos el maratón y yo creo que sí fue bastante bastante nostálgico bastante padre el ver ese pues es bueno o sea como tal uno un especial del regreso a hawa no como tal de los personajes y sino de los actores no ver este esa remembranza de todo lo que sucedió hace 20 años y cómo les afectó a todos los actores en este caso yo creo que sí fue bastante padre a pesar de todas las circunstancias creo que para los fans de harry potter la verdad fue muy muy padre efectivamente realmente hay que mencionar hubo gente que no pudo participar algunos porque se fueron del ojo público llámese el actor de que salía de albus domuldor en las películas anteriores hablamos de minerva madgonaghan tampoco pudo asistir pero también hay fallecimientos que dolieron mucho como el de severus snape que el actor que lo realizaba no pudo estar presente era uno de los más queridos por la por la afición así de llamarlo de los potterheads de harry potter cómo ves esa parte cortana obviamente fue encantador fue espectacular ver el reencuentro ver las escenas es como yo lo veo así como una fiesta de graduación así de que no la generación 2000 se reúne y llegan todos y oye te acuerdas cuando nos fuimos de pedos ese día o algo así o sea fue algo bastante feliz pero siempre queda la nostalgia de que algunos ya no están con nosotros pues sí o sea yo creo que para el fandom fue bonito y para ellos me imagino yo que también o sea el hecho de que los actores convivieron años de años juntos este y para algunos fuera fueron sus primeras experiencias en la pantalla grande o sea que todo eso fue muy bonito y el fandom lo disfruta o sea al ver que los actores están disfrutando toda esa convivencia todo pues la nostalgia de que pues a lo mejor algunos ya no están pero los están recordando tal cual nosotros en día de muertos que no están pero están entre nosotros en espíritu y el corazón este eso se me hizo se me hizo muy chido que lo hicieran sobre todo porque los harry potter tiene uno de los fandom más grandes de el mundo mundial mundial o sea de todas las sagas de cine o sea es de los más reconocidos este y está este sobre todo porque pues ya le está dando paso a las a otras historias como por ejemplo los animales fantásticos y todo que se va integrando a este al universo de harry potter efectivamente bonito si fue un toque como bien comenta edu yo que también me considero potter head de la casa griffindor pues realmente soy feliz de ver a con los que crecí realmente o sea crecí con esos con crecí con ellos viendo las películas entonces los recuerdos vienen y te sientes feliz por ese aspecto y retomando un poquito el tema anterior de star wars aquí es diferente porque harry potter todavía no ha cerrado todos los huecos que tiene argumentales como star wars que ya se está quedando harry potter no harry potter tiene inmensas historias que contar todavía y siento que se están tardando o sea yo yo como bien comentamos en un podcast con espada de griffindor saludos espada de griffindor si nos ve este que pues pueden haber realizado una serie una serie animada algo algo más para que el fandom estuviera feliz como star wars en su momento aventó guerra clónicas pues aquí no hubo nada o sea star wars como que si pasó mucho tiempo y no había algo que le diera a la gente pues la continuación esperada o tú como veces no crees que se han tardado mucho en en las películas en no sacar una serie como veces aparte yo yo siento que sí es cierto que también precisamente como como fan pues siempre uno espera más no y el hecho de que por ejemplo en potter mor puedas descubrir parte de de digamos de esos huecos de la historia de esos huecos de guión este dejando de de lado este el que puedas descubrir tu casa tu patronus este cómo sería tu varita todo eso no que que obviamente cualquier fan quisiera saberlo este también el el que te den ahí esos datos de ciertas cosas que en su momento pues si te quedaba como que la duda y poco a poco las vas conociendo pero siento que si ha faltado yo yo como fan realmente sí esperaría pues muchas cosas más como por ejemplo lo que está haciendo de este estar guardo con sacar series animadas con sacar series ahora ya en la de varios de otros personajes con agrandar la 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 historia digamos con con nuevas películas pues yo siento que sí este si se están tardando un poco porque si hay mucho de dónde de dónde agarrarse para seguir simplemente con el 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 libro de el el legado maldito el legado maldito que realmente pues digamos no es un libro verdad es el guión adaptado a el guión de una obra de teatro adaptado al al libro pero pues de ahí se podría hacer fácilmente otra trilogía yo creo o el inicio de una nueva saga de películas ya contadas con con los hijos no de de harry potter si bien ahorita pues estamos este o están apostando por el las precuelas las precuelas o un una parte anterior del universo con personajes algunos conocidos algo algunos no pero siento que también si les está faltando ya no sé si ambición o visión de de no tanto de negocios pero sí de de darle algo más a a los fans no que muchos esperamos pues algo más de de todo este gran universo que el universo mágico de de jay carrolli efectivamente como bien mencionas a la escritora autora y la que nos regaló todo no estuvo no estuvo en la gran aparición en el gran show no fue entonces cómo ves esa parte cortana supimos de que tuvo unos problemas en twitter ya saben que te fundan en ahí si la fundaron para que veas a ella si la fundaron en twitter entonces cuéntanos cortana como ves ese aspecto de que pues la la descartaron le dijeron no pues mejor no vayas así como que si se siente algo feo no pues yo cree todo esto y pues como que me apartan un poquito cómo ves esa parte en la fundación sino efe ay pues no sé qué hasta qué punto hablar sin que me ponen a mí no quiero irme con ella no quiero irme de paso si va a ser esto un punto un parteaguas de que vamos a separar al autor o a alguien que tenga mucha participación en en una obra porque si bien cada quien puede tener su opinión como en este caso ella es ella su opinión era esa de que no quiere meter como que mucha diversidad a sus libros por x o y razón es muy su su bronca este mientras no insultes a nadie yo siento que está bien emitir una opinión este mientras no invisibilices a alguien o x cosa lo que dijo ella me ahorraré mis comentarios al respecto su desmadre pero respecto a cómo se llama si vamos a hacer eso de que el autor insisto alguien que tenga mucha influencia influencia en en x obra lo vamos a lo vamos a apartar porque es un pendejo en pocas palabras por su vida personal por sus problemas personal exactamente por sus por sus broncas personales o porque como persona sea algo que pues no debería ser una buena influencia para un público este está con madre sinceramente yo digo como que mamalón es es la primera que va por así decir lo que va a caer y de ahí en adelante pero este personas que han hecho comentarios de dudosa inter de dudosa inteligencia este o inclusive escándalos aún más grandes este los vamos a apartar está está bien pero si nada más va a ser a ella se me hace curioso o sea si va a ser a ella o sea porque específicamente a ella insisto si va a ser parte de aguas mamalón si nada más fue a ella por x cosas se me hace culero si es que es el conflicto no luego le comentan a ella no sé si sea por contrato algo pues no quiere mencionar mucho luego a lo mejor sale a publicar no pues fue porque me sentía mal o que tuve comida porque hay tan hay muchos pretextos pero realmente lo veo como un creador de contenido que todos aquí somos en mi caso que estoy escribiendo el cómic también sería feo que me dijera no pues mira es la ahora sí que el estreno y pues no vas no o sea como que dices como no exactamente no podría vivir con ellos no sé yo a mí sí sí me encabronaría no sé yo lo veo en ese aspecto tú como ves yo creo que yo creo que sí es difícil en la situación que debe de estar viviendo en bueno en su momento a inicios de año digo hace 10 12 días pero bueno 10 12 días que se estrenó pero se grabó no sé a finales a mediados de diciembre así que vayan ustedes a ver cómo le hicieron a mejor lo grabaron hace un año fíjate quién sabe porque digo se tenía preparado pero parte de o sea bueno no asistió como tal en vivo a las grabaciones de ese show pero bueno la gente que ya lo vio este lo vas a ver la gente que no a continuación viene un spoiler si no lo han visto adelante le dos minutitos un minuto no mucho pero la parte en desde las entrevistas en las que ella sale incluso lo denotan o sea ponen una escritura en la parte de la pantalla de entrevista grabada o esta parte fue grabada en 2018 2019 o sea para que no digan que estuvo ese día no sé para que se vean la marca hacen hacen énfasis en el hecho de que no estuvo en este momento en las grabaciones de este programa y si yo siento que si es este así si se ha de sentir gacho no el hecho de que todo lo que ha logrado y que decimos yo creo que todavía falta mucho por por sacarle a este universo mágico pero el hecho de todo lo que ha logrado en estos 20 21 años que lleva existiendo el universo de harry potter desde la publicación de los libros la primera película etcétera pues yo siento que si se ha de sentir bien bien gachos porque por algo que si bien como 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 dijo cortana me voy a reservar también mis comentarios si bien se pudo haber o no sacado de contexto pudieron haberla hecho tal vez los primeros comentarios si fueron sacados de contexto pero el estar dándole a la izquierda en explotar y obviamente ya después si terminó cagándola bien gacho pero ahora sí que agrediendo a alguna parte del gremio exactamente no entonces siento que si es este en parte al principio fíjate que yo yo si era digamos bueno obviamente por ser fan al principio yo si empecé como dije no manches están sacando de contexto las cosas están tomándolo ya digo obviamente ya 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 tengo mis años malditas generaciones de cristal no sé de todos se enojan pero no digo en tu momento si dije ay lo están sacando de contexto la neta no no lo dijo así de mala broma pero ya en el momento en que salen los demás comentarios en que está más hace más publicaciones en que dijeron más especificaciones si no ya dije no mejor si no la defiendo como que mejor no quiero ser funada entonces si no ya dije no mejor omito mis publicaciones mis comentarios y todo pero si fue en su principio yo en un principio yo siento que que si fue como sacado de contexto lo primero lo primero que dijo pero ya de ahí se desarrolló todo yo creo que muy mal efectivamente es ahora sí que un arma de dos filos no ser viral a veces te vuelves viral por algo tan chistoso como caerte de tu silla no y luego pues también por ciertos argumentos que no le gustan a alguien o dañas a alguien y también te haces viral mal normal negativamente y pues la paga la acabas pagando muy duro seas quien seas no entonces la relatividad del internet es complicada hoy no nos vamos a desvelar platicando de eso vamos a concluir harry potter con estas frases importantes hagrid que es uno de los personajes más queridos de harry potter seamos honestos este pequeño semigigante o por decirlo pequeño en énfasis es genial no fue 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 interesante fue el que se llevó a harry la primera vez a dejarlo con sus tías luego fue el que lo sacó incluso lo dijo en el libro y en la película yo te dejé aquí yo te llevo cuando te vienen los problemas duros con boulder more y que vas a cumplir el año los años y ya no va a haber protección hagrid fue tan tan importante lo lo quiero dar en énfasis porque el actor lo mencionó dice yo tal vez ya no esté cuando usted en mis nietos o mis bisnietos y van a ver a hagrid y van a ver una parte de mí o sea van a poder decir ahí estaba su abuelo su tatarabuelo y les va a enseñar cosas buenas hagrid seamos honestos es uno de los personajes que te enseña mucho para crecer y realmente fue fascinante poder ver ese tipo de cosas y creo que harry potter te deja aparte de los libros de la fantasía te deja enseñanzas de vida que cada uno va a poder ver los que les guste los que no pues pues obviamente hay otras franquicias para ello pero con eso los quiero dejar cortan a qué te pareció para el final para concluir toda esta parte de de que estuvimos desarrollando el día de hoy de los finales sean inconclusos o no llámese star wars llámese de harry potter cómo ves los finales en el aspecto de que te dejaron estos finales de franquicias que llevan mucho tiempo y que empiezan a concluir esas etapas pues bueno te da el dolor de los años como que según yo no había pasado tanto tiempo empiezan a doler ya empieza a doler la rodilla y la chica va a llover sí este y otra te quedas como que chale o sea esos personajes en general a mí me dejaron x enseñanza yo aprendí crecí los dos o sea fuimos envejeciendo juntos este y ahora me toca ver el nacimiento de nuevos ver cómo generaciones las generaciones que siguen las generaciones más jóvenes van creciendo acompañados de de los personajes que continúan las historias por ejemplo en el caso de star wars como mencionamos en las de las siguientes películas que fueron sacando este cómo van cómo lo van haciendo nuevo o sea la sociedad cambia nosotros nos no nos debemos estancar tampoco en lo que éramos y ver ese cierre de esas etapas que pasamos es es nostálgico es bonito y yo siento que a todos nos debería dejar como que esa marca el hecho de que este esta etapa se cierra porque continúa una nueva porque tenemos que dejar nosotros ahora enseñanzas a nuevas personas bueno a gente más joven este y ver cómo va evolucionando la sociedad y nosotros irnos adoptando a ella para pues siempre ser parte útil de la misma siente yo que esa es la parte importante de estos cierres verlos como un nuevo comienzo efectivamente como bien comparte cortana a nosotros en menor medida obviamente una gran menor medida pero lo que estamos grabando nosotros este podcast alguien lo va a ver en 15 o 20 años porque se va a quedar ahí en el internet y pues algo van a aprender el día de hoy entonces cómo ves esa parte de los finales que ahorita nos tocan a nosotros era el meme de los simpson que decía el abuelo yo estaba en onda y de repente ya no estaba en onda pero así le va a pasar a los que nos ven en estos momentos y son más jóvenes un día ya no van a estar en onda y cómo vas a pasar a ti te va a pasar a ti te va a pasar a ti ya sé ese meme es muy fuerte en algún momento ya dejas de estar en onda pero sí yo siento que este en parte es también es que siento digo como como lo comentábamos también con con los personajes de star wars y como lo comentábamos en otros podcast bueno más bien con los personajes de star wars y como lo comentábamos en su momento con cortana el el acercarse a esos antihéroes ya no todo es bueno ya no todo es malo y así siento que esta parte también desde de darle ese cierre o ese crecimiento a la gente que se identifica con estos personajes no el el terminar estas sagas estas historias de algún modo darles un cierre aunque sea en el punto final pero aunque diez años después hagan una continuación del libro en su momento que ya se les dio un punto final a estos personajes y si bien como como lo mencionas tú y como lo mencionó él hay se me fue el nombre pero es harris el el actor de hagrid este él lo dice en ese momento no dice incluso pasé más tiempo con ustedes que con mis hijos sí pero digo estuvo bien estuvo mal no lo sé pero si bien lo que yo logré o lo que lo que yo hice y lo que logré le va a servir a los hijos de mis hijos van a ver una parte de mí en hagrid y si bien yo ya no voy a estar ahí en 50 años cuando ellos se lo enseñan a sus hijos si va a estar hagrid hagrid siempre va a estar para para ellos no y entonces es como qué darle ese cierre al personaje como el actor o como a los a nosotros como personas que crecimos por ejemplo con esta saga en este caso sí muy muy específicamente o sea muchos todos de nosotros yo creo que los tres crecimos viendo harry potter o leyendo harry potter y siento que ese cierre del personaje que si bien esas últimas frases esas últimas palabras de los libros 19 años después y el epílogo de la película la escena por créditos o lo que tú quieras no te genera el mismo cierre que por ejemplo ver ahorita este especial y ver lo que pasaron ver lo que hicieron este ver la gente que ya no está precisamente como comentabas el el hecho de alan rickman el hecho de el otro el otro actor piso de voldemore de las primeras dos películas este entre otros muchos como por ejemplo narcisa de la madre la madre de dracon mayford que también la ahora falleció y es ese ese esa nostalgia como que también te hace darte cuenta del crecimiento que se tiene no sólo en ese universo sino también como personalmente no te empiezas a dar cuenta de de si acortan a ya empiezas a doler la rodilla ya empiezas a sentir el frío y va a llover pero también empiezas a tener ese crecimiento no y esos cierres como que te ayudan personalmente tal vez a a tener también tus propios cierres como persona y como como ser humano en la realidad y darte cuenta de algunas otras cosas no efectivamente hablando de cierres pues estamos en el cierre del podcast del día de hoy agradecemos mucho que si aún no estás suscrito y si llegaste hasta este gran final del podcast pues que nos dejes tu follow en ese suscribir que está apareciendo en la página y en las redes sociales nos puedes encontrar estamos en twitch en youtube en diferentes redes puedes encontrar contenido de todo cosas geek cosas culturales y obviamente las dinámicas random todo lo que manejamos para ti estamos muy activos en todas las redes sociales así que agradecemos que nos dejes un comentario también si te gustan estos podcast qué tema te gustaría que platicáramos en la próxima emisión ha sido todo por hoy a nombre de edu y cortana y su servidor total gracias por vernos escucharnos o siquiera pasar a vernos y visitarnos agradecemos mucho nos vemos en la próxima emisión de podcast bye bye